El Pueblo de América Que comienza desde mañana Mira, mi teoría es la siguiente Este régimen dictatorial no necesita una ley habilitante Para luchar ni contra la corrupción ni contra la guerra económica Porque está más de que demostrado que ellos al tener secuestrados los poderes públicos Hacen lo que les da la gana en Venezuela Mi teoría es que en este momento al régimen en Venezuela Le hace falta cerrar el círculo con Cuba Y poder unificar a Cuba con Venezuela A través de esta ley habilitante Es muy probable que Nicolás Maduro dicte una ley Donde se establezca la federación entre Cuba y Venezuela ¿Y qué va a pasar? Al ser un decreto ley dictado por Maduro Va a revestir, a darle más o menos un manto de legalidad A esa situación tan inverosímil que hemos vivido los venezolanos Nosotros prácticamente estamos en una invasión silenciosa de Cuba Los tenemos en los militares, en los maestros, en los médicos Los tenemos en todas partes En el momento que Nicolás Maduro se tire la ley de la federación entre Cuba y Venezuela Ya únicamente los dos países quedarán unidos por una ley Y estaremos en ese manto Y te digo que es probable porque la constitución venezolana en el artículo 153 te dice La república promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña En aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones Pero para hacer esto realidad Nicolás tiene que hacer una ley No lo puede hacer directamente de la constitución Y yo creo que por ahí van los tiros Pero una comunidad de naciones implica una unión de territorio Implica la conjunción de un solo país o de una nueva nación en el continente americano O sea, la ley habilitante establece O la constitución le da permiso a la ley habilitante modificar el territorio nacional La constitución abre ese panorama Se puede hacer ¿Qué es lo que va a hacer Nicolás Maduro? Como él ya puede dictar decretos con fuerza de ley Sin que pasen por la asamblea Él sencillamente hace la ley de la federación con Cuba Y le da manto legal a la invasión que nosotros tenemos con Cuba Por eso yo pienso que este es un momento donde el pueblo venezolano Tiene que realmente, como dice Horacio, radicalizar una posición Porque estamos a punto de volver lo que muchos llaman Cuba suena Pero no creo Horacio o Ana Mercedes que eso sería una posición atrevida De parte incluso del propio presidente Nicolás Maduro Porque establecer una misma unión vendría con eso Las mismas sanciones que tiene Cuba Las mismas relaciones y las limitaciones que existen entre Cuba y Estados Unidos Las heredaría Venezuela La misma situación dentro de las naciones unidas ¿Pero qué les importa? Pero es que fíjate una cosa ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Que Estados Unidos, por ejemplo, es el principal proveedor de petróleo de Venezuela Hay una cuestión interesante Yo aprendí hace tiempo que no se puede decir No vale, yo no creo Porque todo es posible Hemos visto muchas cosas que han sucedido Y aunque a mí no me resulta obvio Tan obvio como dice Ana Mercedes Yo sí creo que es posible Eso podría suceder ¡Fuera! 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 Yo convoco Y todos nosotros, la unidad Convocamos Para el próximo sábado Sábado 23 de noviembre El sábado 23 de noviembre Una jornada de protesta En toda Venezuela En los 335 municipios del país Porque Maduro Te vamos a demostrar Que la fuerza la tiene El pueblo venezolano ¡Ya basta! ¡Fuera! ¡Fuera!